Música Además de conseguir un par de goles ante los triquis, Arturo Ruiz fue el jugador que más trascendió del Total Boca durante el compromiso que se realizó en las canchas de Fútbol 7 RG Zacatenco. El delantero sabe que el equipo tiene amplias posibilidades de coronarse en el certamen. No, muy bien, pues ya pasamos a semifinales y la verdad sí estamos para el campeonato. No, la verdad lo siento bastante tranquilo y esperemos que se den los resultados, ser campeón, la verdad. El par de tantos lo dejó satisfecho, pero prefiere la labor de equipo. Sí, no, sí, claro, es una ayuda al equipo y mientras pasemos eso es lo importante, ¿no? No, la verdad esperamos un encuentro más parejo, pero al final se nos facilitó un poco y pudimos sacar la victoria. Sí, la verdad fue más sencilla las jornadas pasadas que nos habían venido tocando y esta sí la verdad fue más sencilla. ¡Gracias!